¡Suscríbete al canal! Y si la adivináis tenéis un punto. A ver quién hace pleno o a ver quién consigue más puntos. La idea también un poco del vídeo es compartir con vosotros cartas que pienso que quedan muy chulas dentro del álbum. Y así pues igual a vosotros también os apetece coleccionarlas si no las conocéis. Así que nada, vamos allá. La primera carta es un Pokémon que hace de intermediario entre dos Pokémon ultra megapoderosos en la tercera generación. Creo que con esto ya es suficiente información, así que vamos allá. Bueno, pues por aquí tenemos este Rayquaza Holo, que es maravilloso, sinceramente. Tenemos un arte que mola un montón porque es como si Rayquaza estuviera en el espacio, en la galaxia, en el universo. Y la verdad es que queda súper genial. Y también tiene un diseño el Pokémon un poco peculiar porque no es al que estamos acostumbrados. Pero queda bastante guay, la verdad. Mola mucho. Nuestra segunda carta del día de hoy es un Pokémon de cuarta generación legendario, el cual disfruta de las flores y los jardines. Así que no es un Pokémon de invierno, más bien de primavera. Creo que con esto ya sobra. Y por aquí tenemos a este... Shining. Me encanta esta carta, me encanta. Además, me parece una carta sumamente infravalorada porque está súper barata. Poco más de un euro o algo así. La podéis comprar en inglés y me parece súper especial esta carta. Hay un montón de cartas súper chulas dentro de la rareza esta Ultra Prisma. Shining es de las más baratas. Y la verdad es que me parece una carta súper simpática. Tiene un diseño súper chulo y creo que con el tiempo va a ir cogiendo valor. Así que por aquí os la dejo. Si os interesa, ya sabéis. Nuestra siguiente carta del día de hoy es ni más ni menos que un entrenador. Es un entrenador súper mítico. El entrenador más mítico de todos de la serie de juegos. Pues por aquí tenemos a Rev. Igual para alguien el más importante es Blue. No creo, pero bueno. Por aquí tenemos a Rev. Mola un montonazo. Yo no soy muy de coleccionar entrenadores, pero la verdad es que este me parecía súper relevante. Lo vi por 20 y algo euros en Ebay y me lo pillé. Pero en inglés está bastante más carete. Creo que en inglés está por unos 30 o 40 o incluso 50 euros. Así que es una carta que ya tiene su valor. Me parece una carta súper chula. Si queréis haceros con ella y meteros en el mundo de los entrenadores, que parece que a priori es una mala idea porque es un mundo caro, ¡Haya vosotros! Bueno, nuestra siguiente carta del día de hoy es un Pokémon que es queridísimo por la comunidad. Es un fan favorite. Y es una evolución de un Pokémon que también es súper queridísimo por la comunidad. Es un Pokémon que puede evolucionar muchas veces. Ocho veces puede evolucionar ese Pokémon. Es la más oscura de esas evoluciones. Así que por aquí tenemos a este Umbreon. Tenemos un Umbreon precioso. Es una carta promo. Y la compré en francés porque en inglés se me iba de madre. Y dije, bueno, mira, prefiero tenerla en francés a no tenerla. La verdad es que es una carta preciosa, sumamente chula, como muy de fantasía. Que le queda muy bien al Pokémon. Tenemos como que Umbreon está en medio del bosque. Digamos que el cielo está totalmente despejado, idílico totalmente. Y la luna le da directamente al Pokémon y se ilumina en la noche. Y todo es una fantasía. Y mola mucho. Y mucha magia y esas cosas. En fin, la verdad es que mola un montón. Y os la recomiendo totalmente. Nuestra siguiente carta del día de hoy es un Pokémon también muy querido por la comunidad. Es un Pokémon de primera generación. Y es el Pokémon más grande de todos, diría. El Pokémon más pesado de la primera generación. Un Pokémon que no tiene ni evolución ni pre-evolución. Y creo que con esto ya he dicho bastante. Y bueno, por aquí tenemos a este Snorlax. Y este Snorlax no es que sea una carta muy especial. Porque simplemente es una rara normal holo. Pero es que tiene un diseño tan kawaii, tan cute, tan fantástico. Es que me flipa, de verdad. Es que tenía que compartirla con vosotros porque es que de verdad que me encanta. Mirad, por favor. Es que, por favor, tenemos que observar esto. Tenemos que deleitarnos con esto. O sea, por favor, miren este Pikachu. ¿Lo habéis visto? ¿Qué cosa más mona? Por favor, lo necesito en mi vida. Además están como a punto de echarse la siesta. Y let's make a siesta. All together. En fin. La verdad es que me parece una carta súper chula. Y nada. Simplemente por tenerla y disfrutar de ella. Nuestra siguiente carta del día de hoy es un Pokémon de sexta generación. Un Pokémon que fue ultra mega usado en el competitivo. Con una defensa absurda realmente. Es un Pokémon que tiene dos tipos y uno de ellos es Fantasma. Creo que esto es suficiente para saber qué Pokémon es. Si estuviste al tanto en la sexta generación. Y, bueno, pues por aquí tenemos a este Aegislas. La verdad es que es una carta que me flipa. Yo es que en la sexta generación le he metido unas cuantas horas al competitivo. Y este Pokémon me flipaba y lo usaba en todos mis equipos. La verdad es que me encanta. Tiene un diseño súper chulo. La verdad es que favorece muchísimo al Pokémon. Al tener, por ejemplo, el bordeado de color plata. Muy típico en las cartas V. El Pokémon al ser una espada pues le queda estupendamente, la verdad. Por cierto, la japonesa creo que está por unos 10 euros. Y la versión en inglés creo que está por unos 20 euros. Por aquí tenemos a este Aislas V. Fantástico. Bueno, pues por aquí tenemos a un Pokémon legendario. De cuarta generación. De tipo siniestro. Único tipo siniestro. Creo que es bastante fácil de adivinar. No lo quería hacer más complicado. Bueno, pues por aquí tenemos a este Darkrai. La verdad es que es una carta fantástica. Por detrás tenemos el fondo de azul y rojo. Que le dan como un contraste bastante chulo. La verdad es que mola un montón. Y no tiene tampoco mucho holo. Es bastante sutil. Pero la verdad es que mola un montón el tema de que esté todo tan en negro. Al ser un Pokémon tan sumamente oscuro. La verdad es que mola un montón. Y bueno, pues por aquí lo tenéis. A este Darkrai. Además creo que la imagen que tiene es la que tenía en la Pokérex en Diamante y Perla. Anyways, lo que voy diciendo. Que es un Darkrai maravilloso. Venga, pa'lante. Por aquí tenemos una carta súper potente. Me parece que es la más cara de todas. O por lo menos estáis rivalizando con el entrenador. Y es un Pokémon de primera generación. Es la última evolución. Y es de tipo dragón. O sea, easy, easy. Más fácil, impossible. Bueno, pues por aquí tenemos a esta fantasía macro espectacular. Fantasiosa de Dragonite EX Full Art. Me parece ultra bien hecho con esos contrastes negros y luego los bordes dorados. Por favor, o sea, disfrutar de esta fantasía y de esta maravilla. O sea, en serio, ¿existe mejor arte de Dragonite? Porque para mí no. Para mí esta es la carta más brutal de Dragonite. Y me encanta. O sea, qué cosa más amazing. Esta carta sí que está bastante más careta. Está por unos 40 o 50 euros en inglés. Y eso ya pica, pero... Es una carta que yo empiezo a tener sus años. Es de 2016. De hecho, es de evoluciones. Vamos a ir guardándola ya antes de que me dé un infarto. Bueno, pues por aquí tenemos a nuestra siguiente carta. En este caso tenemos a un Pokémon de cuarta generación. Una ardillita bastante simpática de tipo eléctrico. Creo que con esto ya es suficiente. No tiene ni evolución ni pre-evolución. Y es un Pokémon bastante simpático. Bueno, pues por aquí tenemos a este Pachirisu. Es un Pokémon súper chulo. Esta carta en concreto la recomendó un youtuber que sigo, que es StrikerGX. La verdad es que es bastante simpático, bastante campechano. Y tiene un canal con un contenido bastante original y la verdad es que mola. Así que si os apetece descubrir más del mundo de las cartas, es una buena idea seguirlo. Bueno, la verdad es que es una carta que mola un montón porque tiene los contrastes azul y rojo y un holo también bastante sutil. La verdad es que mola muchísimo. Además, en japonés, como el borde es blanco, también va como juego con el Pokémon. Por cierto, esta está en primera edición porque los sets japoneses, las primeras tiradas, sí que conservan las primeras ediciones. Así que las primeras ediciones todavía tienen más valor que las que no son primera edición. Para quien le interesa. Y la última carta del día de hoy es una carta en la que salen tres Pokémon, aunque el nombre es solamente de uno. Es el Pokémon que tenéis que adivinar. Y es un Pokémon de tipo psíquico de primera generación. Y diría que es el más importante, de hecho. Diría que es el Pokémon más fuerte de tipo psíquico de primera generación, si no me equivoco. Es un Pokémon súper relevante también a nivel comunidad. Y pues por aquí tenemos a este Alakazam. Es un Alakazam, una carta en rara secreta. Es la número 125 de 124 cartas. Y la verdad es que tenemos una carta sumamente coleccionista, pero es muy buena idea invertir en esta carta. Y luego tenemos por aquí este Alakazam, que también me parece una carta sumamente brutal. Tenemos a Umbreon por un lado, a Lugia y luego a Alakazam en el centro. Tres Pokémon que son súper importantes para la comunidad. Y esta carta, al ser una rara secreta, pienso que con el tiempo va a ir cogiendo un valor extra. Y va a ser una carta muy cara. Sobre todo en un PSA 10 o algo así, va a ser una carta muy muy cara. Y no puedo nada más que recomendarla, porque es que mola muchísimo. No es una carta que todavía se vaya mucho de precio. Siendo una rara secreta, quiero decir. O sea, que está entre unos 30 y 40 euros sin gradear. Y la verdad es que me parece una carta súper chula. Y que puedo recomendarla al 100%, de verdad. Bueno, pues en este punto lo que tenéis que hacer es dejar un comentario con los puntos que hayáis conseguido. Si habéis conseguido 10 puntos, pues tenéis pleno. Genial, un aplauso por vosotros. Y bueno, pues seguiré con esta sección en el futuro. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos. Venga, hasta luego chicos. Dí adiós, Yoshi. Yoshi. Dí adiós, Yoshi. Dí adiós, Yoshi.